Dekile Dekile, Dekile Dekile Decide Dekile ¿ Этотード de misión con sottofólver? ¿Ele que? ¿Esta? ¿Ele que? Yo voy a caer de un monstruo. Si tuviera un volcante, me lo preguntaba por qué me preguntaba. ¿Tengo que quedarme aquí? Yo me decía que hicieron un monstruo. ¿Quién le llevaba ajar? ¿Sería de mis paraивать? ¿Puedo preguntar sobre mi horrible caso? Ya nos quedó el Elon del vida. ¿Por qué me quedó aquí? ¿Por qué me quedó el volcante? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Presos! 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 ¡Jíssimos, ¡Presos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias.